Visita oficial a Barranca Bermeja adelantó este jueves el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry en compañía del gobernador de Santander, Didier Taveramado y el alcalde Darío Echeverry Serrano. En primer lugar, por supuesto, la vía Yuma, ya tenemos los recursos asignados, estábamos solucionando los problemas legales y de tramitología, pero ya están todos solucionados de manera que podemos empezar la ejecución y la adjudicación del último tramo que nos falta. Segundo, vimos la PETAR, los recursos también ya están adjudicados, se necesita hacer la licitación y la aprobación de quién va a ser el ejecutor y pues creo que la palabra que más hemos usado es ejecutar, ejecutar, ejecutar. El gobernador Taveramado destacó la importancia de esta visita. Nosotros nos pusimos una gran tarea y es que tenemos que ejecutar. Ecopetrol, Invías, Alcaldía Barranca Bermeja, Gobernación de Santander, movilizamos recursos para lo que tiene que ser con la vía Yuma. Hoy nos hemos puesto una gran meta y es que el próximo lunes va a haber la primera reunión de seguimiento para agilizar lo que tiene que ver con el intercambiador de La Virgen, que va a ser el ícono de la infraestructura en el departamento, como también lo que tiene que ver con la nueva concesión de La Virgen hacia Rancho Camacho y esto es una alianza y una apuesta con Ecopetrol. Lo segundo que tenemos que exaltar es que hoy Ecopetrol nos presenta unas inversiones en este momento en el puerto petrolero y en el departamento de Santander cerca de los 300 mil millones de pesos. Aquí no estamos hablando de historias, sino estamos hablando de acciones reales y de compromisos presupuestales directos y serios. Lo propio hizo el mandatario local de Los Barranqueños. Dos anuncios muy importantes que dio el señor presidente. Uno es que en el campo de la Siria Infanta va a seguir siendo explotado, o sea, van atrás de 200 millones de barriles y eso quiere decir que vamos a tener actividad petrolera aquí, en el campo de la Siria Infanta, por lo menos para unos 10, 15 años más o 20 años más, de acuerdo a la velocidad de recobro. También ha hablado en el tema de Llanito, también ha hablado en el tema de Yundó, que hay unas gran posibilidades también. Entonces, en el caso de la Siria Infanta ya es un acuerdo firmado, entonces es una exclusiva que da el señor presidente Ecopetrol con la occidenta de Adina, o sea, van por 200 millones de barriles y eso es una realidad. Y eso nos alegra porque nos permite poder planificar. En el tema de la refinería, nosotros seguimos insistiendo en el tema de la modernización, lógicamente entendemos también la situación financiera de Ecopetrol, ni más faltaba, hay un compromiso también de que la refinería se va a mantener, que la refinería va a seguir manejando esa carga de 240 mil barriles de petróleo y que será, seguirá siendo la refinería más importante del país. Es la primera vez que los tres funcionarios coinciden en un encuentro, encuentro que en esta oportunidad se dio en la Casa de Huespedes de Ecopetrol.